¿Qué tal, amigas y amigos? A casi dos meses de las celebraciones en torno a la Virgen de Guadalupe, hoy circula en las redes, hoy 20 de octubre del 2020, circula en las redes una carta que dirige Monseñor Salvador Martínez Ávila, el rector de la Basílica de Guadalupe, a el Consejo Episcopal. Pero me parece que estos puntos también es importante que los conozcamos todos para tratar de ayudar a crear conciencia sobre la situación que estamos viviendo y las próximas fiestas de la Virgen de Guadalupe. Así dice este escrito, asunto, celebraciones guadalupanas 11 y 12 de diciembre. Estimados hermanos miembros del Consejo Episcopal, le pido a Dios que al recibir la presente, gocen de salud y la gracia de Dios. Me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo en la campaña de las celebraciones patronales de la Basílica de Guadalupe este 11 y 12 de diciembre. Es decir, se pide un apoyo concreto para que estos puntos que se mencionan abajo puedan llevarse a cabo de la mejor manera. En vista de la contingencia sanitaria que estamos pasando, en particular, teniendo en cuenta de que no será posible que la mayoría de la población esté vacunada y el semáforo oscile entre el rojo y el amarillo, quienes estamos al frente de este santuario, con la anuencia del eminentísimo señor cardenal Carlos Aguiar Retes y las demás instancias involucradas en el orden civil y de la Conferencia del Episcopado Mexicano, proponemos lo siguiente. 1. Alentar la celebración de estas fiestas guadalupanas en las propias comunidades de origen, sea a nivel parroquial, de barrio, de familia, siempre observando lo que las autoridades locales y sanitarias determinen en cada región para prevenir contagios. Dicho lo anterior, esta carta está avalada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, todos los obispos del país y también del cardenal Carlos Aguiar Retes, que es el arzobispo de esta arquidiócesis de México. Y en el primer punto se nos invita a que tengamos la celebración, pero en este caso que la celebración la podamos celebrar en grupos pequeños, evidentemente tratando de evitar cualquier contagio, incluyendo grupos familiares, grupos familiares de barrio o parroquias, para evitar que la gente acuda a una celebración tumultuaria en la Basílica de Guadalupe. 2. Tiene particular importancia que las diócesis cercanas a este santuario, incluyendo nuestra arquidiócesis, promuevan activamente en las parroquias la información de que la mejor forma de celebrar este año las fiestas guadalupanas es en los propios lugares de origen, evitando así la aglomeración que se realiza cada año con los días 11 y 12 de diciembre. La Basílica ofrece en su página de internet materiales como oraciones, ritos, catequesis y dinámicas virtuales para que las celebraciones puedan llevarse a cabo. En este punto 2, la Basílica ofrece subsidios para que las familias, las parroquias puedan llevar a cabo de la mejor manera esta celebración. Y aquí está la invitación para que tú, tu familia, tu grupo, tu grupo de música, vayan viendo cómo lo pueden hacer en una forma, como he dicho, en un grupo más pequeño y evitar cualquier problema que pueda afectar a la propia familia, a los vecinos o a las parroquias. Número 3. Redirigir la visita de los fieles a esta basílica a los meses de noviembre y o enero, evitando el peligro de contagio o de no poder entrar al recinto durante el mes de diciembre, porque la autoridad sanitaria lo impida. Así que, si hubiera un rebrote, si el semáforo se pone rojo, pues mucha gente llegaría a la basílica y no podría entrar. Así que, tratando de prevenir estas situaciones, el rector invita a que la gente que quiera ir a la basílica lo haga ya desde ahora, en mes de octubre, en noviembre, y si no, posteriormente, hacia el mes de enero, cuando normalmente baja la afluencia de los peregrinos. Número 4. Promover a aquellos que deseen participar en las mañanitas y celebraciones litúrgicas del 11 y 12 de diciembre, a hacerlo a través de los medios de comunicación masiva o por medio de las plataformas digitales, donde se harán transmisiones diferidas del evento. Así que, lo que puedes hacer tú, si quieres darle las mañanitas a la Virgen, ¿qué te parece que grabes tu propia canción, tu propio grupo, tu propia composición y las subas a las redes? Para que, de esta manera, las mañanitas también puedan llegar a la Santísima Virgen María, pero en una forma distinta, no con las mañanitas tradicionales que se han tenido en la basílica, en donde antes había grupos en vivo y actualmente las televisoras también tenían ciertas mañanitas, pero con grabaciones que se habían hecho en los días anteriores. Ahora será totalmente distinto. Y continúa el número 4. Los días 11 y 12 de diciembre, y está con negrilla la letra, los días 11 y 12 de diciembre en este recinto no se realizará ninguna celebración litúrgica ni de homenaje a la Virgen, lo que supone que no habrá ninguna misa, ninguna celebración litúrgica en donde la gente pueda participar. Así que si quiero participar de la misa, voy a mi parroquia en los horarios en que pueda ser posible, o bien trataré de llevar a cabo unas mañanitas con el rezo del rosario, con el recuento de las apariciones, con poesía, con música, pero en este caso en la basílica, si tú quieres ir a participar de la santa misa, no habrá la celebración litúrgica. Tan solo se permitirá a los peregrinos pasar frente a la imagen, evitando en todo momento la permanencia en el recinto o sus inmediaciones, que es lo que se ha hecho en los últimos meses. Los peregrinos pueden pasar debajo de la imagen, pero a sana distancia, haciendo una fila perfectamente cuidadosa, pero entrando y saliendo inmediatamente y nadie puede permanecer, en este caso, dentro de la basílica de Guadalupe. Hay que tomar en cuenta este tipo de cosas para que, si vas a ir a la basílica, no lo hagas 11 y 12 de diciembre y de preferencia en el mes de diciembre tampoco, sino octubre, noviembre, enero o en otro momento. Y termina este escrito diciendo, agradecemos la atención prestada a la presente y esperamos que en todo momento el pueblo fiel, hijo de Nuestra Señora del Tepeyac, habrá de actuar con toda prudencia. Atentamente, Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector del santuario. Algunas personas empiezan a preguntar, padre, ¿y las televisoras irán a pasar la misa desde la basílica de Guadalupe? Bueno, si no hay misa en la basílica de Guadalupe, las televisoras no pueden pasar una misa en vivo. ¿Por qué? Porque no se estaría llevando a cabo a las 12 de la noche en la basílica de Guadalupe. Pero afortunadamente sí habrá muchas personas, muchos sacerdotes, muchas parroquias que podremos estar transmitiendo esta celebración en punto de las 12 de la noche para que tú sigas la plataforma que quieras. Y si quieres participar de la Santa Misa en ese momento, 12 en punto de la noche y en ese momento cantarle las mañanitas, por supuesto que habrá plataformas donde cantaremos a la Virgen María las mañanitas y tendremos la celebración de la Santa Misa. Espero que ayudes a difundir este escrito que es importante para que todos entendamos que estamos en una situación especial. Ya regresarán los mejores tiempos para ir a la basílica en cualquier momento, para volver a realizar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en el santuario. Pero por este momento yo diría que la Virgen de Guadalupe, que tanto nos quiere, nos dice cuídate, no quiero que el amor hacia mí, no quiero que la devoción hacia mí te vaya a traer un contagio a ti o alguno de tus seres queridos. Y además te recuerdo que la Virgen de Guadalupe nos pidió una casa en donde darnos acompañamiento y escuchar nuestras oraciones. Pero nosotros, los mexicanos, los latinoamericanos y mucha gente más, hemos ido hasta cierto punto desobedientes. ¿Por qué? Porque no le construimos y no le ofrecimos una sola casa, sino que cada casa de los creyentes, cada corazón de los creyentes es para María Santísima un santuario, un hogar. Así que en esta ocasión, desde los hogares, desde los barrios, desde las calles, pero sobre todo desde tu corazón, podremos festejar a nuestra morenita del Tepeyac. Que Dios te bendiga.